Queremos libertad pero con orden y consideramos deliciosos todo cuanto vaya contra Dios o la moral cristiana contra la patria o contra la social ya que Dios, patria y justicia son los tres principios incomovibles con los que te baja nuestro movimiento Prometimos normalizar nuestra vida política gestionar la transición en paz construir la democracia desde la legalidad y creemos que con las lógicas de eficiencias lo hemos conseguido desde la normalidad que estamos alcanzando desde la moderación que nos inspira desde el diálogo con todos los grupos y partidos creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acocian La última vez que estuvimos juntas fue en Madrid en septiembre del año 79 ella estaba en la puerta de entrada a la casa de campo y ella tenía la certeza de que me iba a ver entrar de que nos íbamos a encontrar en la puerta fuerte que estuve con ella No solo mataron a Yolanda en concreto estos dos en ese fin de semana también otros grupos similares a este también cometieron otros asesinatos Era una parte una trama negra por ejemplo, así hablando de memoria allí manejaba carnés del Ministerio del Interior se le encontró un arsenal con materiales de identificación directamente de las fuerzas de seguridad tenía contactos directos con las fuerzas de seguridad Es una pena enorme porque, claro, el ver que se ha escapado el asesino cuando tenía que estar en la cárcel pues para nosotros ha sido una apuñalada que nos dieron encima de haber perdido la hija La ultraderecha es una sola al lado y lado del océano aunque cambie de nombre aunque se camufle detrás de los intentos democráticos ahí sigue y es la misma son los mismos sus métodos y sus propósitos eso es algo que no podemos olvidar nunca Chau